Negra Nada me ha quedado, ese tiempo en que me amaste, cuando solo se muy mía, en mis brazos me juraste, ni siquiera tu recuerdo, viene ahora a consolarme, porque creo que se ha muerto, con el frío de estas tardes, en que pienso que ella es vana, mi locura de esperarte, negra, linda, negra, rana. Me parece que la brisa de estas noches invernales se ha entrado muy adentro, y ha helado mi alma y carne, y con ellas tu recuerdo, porque no te quedo como antes, cuando eran míos tus besos. Y se me va tu recuerdo, sin que yo pueda atajarlo, negra, linda, negra, rana. Me parece que la brisa de estas noches invernales se ha entrado muy adentro, y ha helado mi alma y carne, y con ellas tu recuerdo, porque no te quedo como antes, cuando eran míos tus besos. Con loco, adorante, y se me va tu recuerdo, sin que yo pueda atajarlo, negra, linda, negra, rana. ¡Gracias! ¡Gracias!